Infodatos de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego. La UNTDF abrió la convocatoria interna correspondiente a la cobertura de seis cargos interinos en el ámbito del protocolo para la actuación en situación de discriminación por género y o violencia de género en la Universidad Nacional de Tierra del Fuego dependiente del programa de géneros y sexualidades. Al respecto, la vicerrectora, doctora Diana Viñoles, nos amplía la información. Iniciamos una convocatoria para la renovación de cargos en el protocolo para la actuación en situación de discriminación por género y o violencia de género. Esta es una convocatoria interna tanto para docentes como para no docentes. La presentación de los antecedentes se puede realizar en las dos mesas de entrada de las dos sedes de la Universidad Ushuaia y Río Grande desde el miércoles 8 de septiembre hasta el miércoles 15 de septiembre. En la resolución pueden leerse las condiciones, el procedimiento que se va a llevar a cabo. Invitamos a involucrarse en esta convocatoria, invitamos a presentarse a las personas que tienen los antecedentes respectivos porque necesitamos que esta instancia que está tan relacionada y que forma parte con el programa de géneros y sexualidades sea conocida y sea apoyada por toda la Universidad. Como siempre decimos, la temática de género implica para cada uno de nosotros y para la Universidad en general una constante formación, un constante cambio de paradigma porque el patriarcado está muy firmemente asentado en nuestra cultura. Esperamos con esto dar un paso más en la búsqueda y en la realización de una universidad con equidad de género y sin violencia. Más información en www.untdf.edu.ar o en las redes sociales de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego.